Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Espero toda su atención, que continuemos tomando todas las medidas higiénicas para cuidado de su salud. Con ustedes, su profesor Santos Daniel Núñez Hernández, del área de Ciencias Sociales. Laboro en el Departamento del Paraíso, en los institutos Alejandro Flores y Armando Martínez de la Ciudad del Paraíso, con séptimo grado. El tema a desarrollar el día de hoy, el conflicto armado Honduras-El Salvador de 1969, cuya expectativa de logro, identifican las causas y consecuencias del conflicto armado entre Honduras y El Salvador en 1969. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969? Vamos a recordar hábitos de medidas de bioseguridad para que siempre las tengamos presentes en nuestro diario vivir. Lavarse las manos con agua y jabón. Con ello, evitamos contagiarnos de las enfermedades que se transmiten por gotitas para el caso del COVID-19 y de cualquier otra patología fecal oral. Las medidas de confinamiento, si no tiene que ir a hacer a la calle, quedémonos en casa. El uso de mascarilla, no solo por salud, también por educación para evitar contagios de gripe y resfriados. Hay que tomar conciencia para que ante cualquier síntoma de gripe o resfriado, llevar una mascarilla. Tratar de no tocarse los ojos, nariz y boca. Causas del conflicto armado Honduras-El Salvador en 1969. Fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 de julio y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras, donde la primera ganó militarmente. Se le llamó la guerra de las cien horas y en otras ocasiones la guerra del fútbol. Es obvio que la guerra no fue de fútbol, de pueblos, sino de oligarquías, de mercados y de intereses extranjeros. Algunas de las causas del conflicto fueron el desarrollo desigual de los países, miembros del mercado común, y por lo tanto, desarrollo relativo de unos, el caso El Salvador, Guatemala y Costa Rica, y atraso en otros, el caso de Honduras y Nicaragua. Intento de la oligarquía salvadoreña por tener una expansión industrial y comercial a costa del mercado hondureño. El ascenso en Honduras de los sectores medios con aspiraciones de poder y la presión de los campesinos en uno y en otro país por la adquisición de tierras. Consecuencias de la guerra. Se desarrolló entre la masa una conciencia anti-organización de estados americanos y por ende anti-imperialista, al no condenar a El Salvador como país agresor del conflicto bélico. La guerra desnudó la verdadera condición del ejército hondureño como instrumento de la dominación imperialista sobre Honduras. Su carácter represivo anti-guerrillero preparado tan solo para aplastar la lucha del pueblo por su liberación. El estado mayor de las fuerzas armadas fue incapaz de organizar la defensa del territorio nacional y el ejército igualmente fue incapaz de detener por sí solo el avance de las tropas salvadoreñas. Fue gracias al apoyo total brindado por el pueblo al ejército que fue posible detener la ofensiva militar salvadoreña. Además, la guerra devela la corrupción de la camarilla golpista que tenían en planillas casi el 50% de la tropa inexistente. La oficialidad militar o intermedia entre cambio de mentalidad con respecto a sus superiores, los cuales demostraron que no tenían capacidad para la defensa de la patria. La agudización de la crisis económica. El régimen retiró de la circulación 40 millones de lempiras por concepto de bonos para la defensa, afectando los salarios en un 5%. En las zonas afectadas se paralizó la producción de granos. Se produjo un aumento considerable en el costo de la vida y el lempira disminuyó en su poder adquisitivo. Rompimiento de los lazos económicos con El Salvador y el cierre de la carretera panamericana al tráfico salvadoreño. Se acrecienta la carrera armamentista por parte de ambos países, lo que significa que divisas que se utilizaban para la inversión de bienes de consumo o de inversión no están disponibles para estos fines en la medida en que se emplean en la importación de armas. La salida de Honduras del mercado común centroamericano. El gobierno hondureño pidió reemplanteamiento completo de la estructura y estrategia básica del mercado común centroamericano. El 14 de julio de 1969, El Salvador invadió a Honduras por el lado sur y por el lado occidental. La guerra duró 100 horas. Las primeras 48 horas, el ejército salvadoreño aprovechó el escaso armamento del cual disponía de las fuerzas armadas hondureñas, por lo que atacó de sorpresa, penetrando cerca de 10 kilómetros dentro de nuestro territorio. Sin embargo, no pudieron avanzar más adelante por la heroica resistencia que presentó nuestro pueblo. Al mismo tiempo, la presencia internacional y agencias noticieras de los Estados Unidos atribuyeron el conflicto a la irritabilidad colectiva ocasionada por los encuentros futbolísticos entre las selecciones de ambos países. Naturalmente, esto era falso. En realidad, la guerra entre Honduras y El Salvador fue producto de varias causas. Entre ellas, las contradicciones de ambos países dentro del mercado común centroamericano, la emigración de la población salvadoreña al territorio hondureño, la existencia de una frontera indefinida. Por todas estas causas, El Salvador creyó posible lograr tales objetivos por medio de las armas. El mercado común centroamericano fue creado con el propósito de beneficiar a los cinco países del Ixmo con fines económicos y políticos. Con los años, las relaciones no marcharon bien, por lo que el Ixmo centroamericano se dividió en dos partes. Guatemala, El Salvador y Costa Rica, los más beneficiados del mercado común centroamericano. Honduras y Nicaragua, los menos beneficiados. En este tiempo, la frontera de Honduras y El Salvador se encontraba indefinida en varios puntos, lo cual dio motivo a una larga controversia por las pretensiones territoriales de aquel país sobre nosotros. En conclusión, esto fue utilizado como pretexto para crear mayor rivalidad entre la gente y así dar inicio a la guerra. Desarrolla tu capacidad. Con la ayuda de sus padres, comenta por qué se conmemora el Día de la Hondureñidad. Jóvenes, ha sido un placer el haber compartido este espacio de aprendizaje. Continuemos estudiando en casa. Hasta luego. Muchas gracias.